El Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala por medio de su Dirección de Desarrollo Turístico realizó unas conferencias y actividades con tres colegios de Machala en conjunto a la participación del Grupo de Mujeres Recicladoras del Cantón del Guabo para así conmemorar el Día del Turismo Mundial, el cual se llevó a cabo en el Salón de la Municipalidad de Machala. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala por medio de su Dirección de Desarrollo Turístico conmemoró hoy el Día del Turismo Mundial, el cual realizó algunas conferencias con la temática de Turismo y Agua, Proteger Nuestro Futuro y tuvo la participación del Grupo de Mujeres Recicladores del Cantón del Guabo quienes presentaron algunos trabajos artesanales como sombreros, carteras, zapatillas y vestidos elaborados con fundas. Graciela Torres, miembro de la asociación, nos relata más acerca de esta iniciativa. El propósito de este grupo es formar una microempresa para así nosotros poder exportar nuestro producto. Bien, como ustedes pueden ver, pues con lo que es reciclado nosotros elaboramos lo que son sombreros, carteras, monederos, también trajes, vestidos de cualquier modelo. También, aparte de lo que son fundas plásticas, nos ayuda también a contribuir con el medio ambiente porque ya es una manera de nosotros dar un mayor grado de utilización y también nos ayuda a nosotros a ocuparnos en algo productivo. Además, el evento contó con la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa Empresarial Orense quienes hicieron la representación teatral Protejamos la Vida, el Agua.